Y por eso, cuando Pedro Sánchez sea presidente y Odón sea diputado, se van a revitalizar las obras de la I griega vasca. Se va a impulsar la playa de días de tantos centros de baile de Camino de Luz o el Centro Nacional contra el Ejecutivo. De todo esto van las elecciones del 26 de junio. Todo esto es lo que está en juego el próximo 26 de junio. Por eso son tan importantes estas elecciones y por eso tenemos que aprovechar esta nueva oportunidad que nos dan estas elecciones para explicar a todo el mundo cuál es el proyecto socialista. Y también os digo que hace falta otro tipo de política en este país, otra forma de actuar en política. Hace falta que el Partido Socialista asuma las riendas del gobierno de España para impulsar todas esas reformas que se necesitan en este país para modernizarlo, para llenarlo de oportunidades para todo el mundo. Hace falta un presidente en la Moncloa como Pedro Sánchez para que a Euskadi también le vaya bien. Un presidente que entienda lo que significa el autogobierno, que lo respete y que esté comprometido con él. Por eso tenemos que ganar las próximas elecciones. Por eso es importante que no se divida el hueco. Si quieres cambio, el único que lo garantiza es el Partido Socialista. Gracias.